el señor Juan Guaidó está mintiendo de una forma reiterada porque después de haberse metido en el berenjenal que se metió no le queda más remedio que mentir para seguir aguantando ese embuste vamos a escuchar la sarta de mentiras que el señor soltó, que soltó más de una por minuto juegan en el gobierno interino su hermano Gustavo Guaidó y su primo Juan Víctor Salcedo ninguno todas las acusaciones son falsas entonces y no hay prueba de ello miren, no solamente que son falsas en mi caso no hay ningún familiar que sea funcionario del gobierno interino, en este caso es evidente lo que busca principalmente la dictadura es vilipendiar a mi familia, hoy lamentablemente en el exilio perseguida por la dictadura, incluso mi tío yo estuve más de 200 días siendo torturado en el DGCIM en la Dirección General de Contrainteligencia Militar por ser mi tío en este caso mi familia perseguida vilipendiar y es parte de la estructura criminal de la dictadura es generar propaganda para relativizar lo que sucede en Venezuela miren, si hay gente diferente en nuestro país hay gente buena gente que trabaja muy duro chismes dice el señor Guaidó que son chismes de redes sociales y que de paso quienes hemos hecho señalamientos sobre el papel de su hermano Gustavo Guaidó y el papel de su primo Juan Víctor Salcedo Márquez en las labores de esos que llaman gobierno interino somos unos chismosos de paso asaneados del régimen tribunal yo sé que va a llegar el día que nos veamos frente a frente y tengan que decir y tengan que demostrar los que lo acusan a uno de ser de ser una asaneada del régimen para desprestigiar a ustedes como si ustedes no se desprestigian solos resistencia con contundencia no más lavado de conciencia resistencia por la libertad resistencia por la paz 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 ¡Gracias!